del Centro Educativo Estela Sierra en Arreján hacen un llamado a las autoridades piden que los docentes vuelvan a los salones y que la apertura de clases inicie ya Los docentes están a la espera de una respuesta por parte del Ministerio de Educación mientras padres de familia y estudiantes están a la espera que los profesores suspendan este paro e inicie clases en el Centro Educativo Estela Sierra en Arreján por supuesto que nuestro equipo informativo le da seguimiento a este tema La información desde Panamá Oeste Regreso con ustedes